Cinco monitos saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón La madre llamó al doctor y el doctor le aconsejó No más monitos saltando en la cama Cuatro monitos saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón La madre llamó al doctor y el doctor le aconsejó No más monitos saltando en la cama Tres monitos saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón La madre llamó al doctor y el doctor le aconsejó No más monitos saltando en la cama Dos monitos saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón La madre llamó al doctor y el doctor le aconsejó No más monitos saltando en la cama Un monito saltaba en la cama Pero se cayó y se hizo un chichón La madre llamó al doctor y el doctor le aconsejó No más monitos saltando en la cama Voy a buscar un león Voy a buscar un león Buscaré el más grande Buscaré el más grande No tengo miedo No tengo miedo Mira cuántas flores Mira cuántas flores Lindo día Lindo día ¡Oh! ¡Oh! ¡Es un río! ¡Es un gran río! No puedo pasar sobre él No puedo pasar sobre él No puedo cruzarlo No puedo cruzarlo ¿Qué debemos hacer? ¡Ya sé! ¡Tendremos que nadar! ¡Listo! ¡Ya lo cruzamos! ¡Muy bien! ¡Sí! Voy a buscar un león Voy a buscar un león Voy a buscar un león Buscaré el más grande Buscaré el más grande No tengo miedo No tengo miedo Mira cuántas flores Mira cuántas flores Mira cuántas flores ¡Lindo día! ¡Lindo día! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es un árbol! ¡Es un gran árbol! No puedo pasar sobre él No puedo pasar sobre él No puedo cruzarlo No puedo cruzarlo ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Mmm... ¡Ya sé! ¡Tendremos que treparlo! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Ya lo trepamos! ¡Muy bien! Voy a buscar un león Voy a buscar un león Buscaré el más grande Buscaré el más grande No tengo miedo No tengo miedo Mira cuántas flores Mira cuántas flores ¡Lindo día! ¡Lindo día! ¡Oh no! ¡Qué oscuro que está! ¿Qué es? ¡Es una gran caverna! No puedo pasarla No puedo pasarla No puedo cruzarla No puedo cruzarla ¿Qué debemos hacer? ¡Ya sé! ¡Tendremos que atravesarla! ¡Vamos! ¿Y esto qué es? Son unas orejas Una cola Y unos bigotes El león ¡Sí! ¡Borran! 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 El Orangután Y la Orangutana El Orangután Y la Orangutana Estaba el Orangután Meciéndose en una rama Estaba el Orangután Meciéndose en una rama Y pasó la Orangutana Comiéndose una banana El Orangután Y la Orangutana El Orangután Y la Orangutana De pronto el Orangután Le dijo a la Orangutana De pronto el Orangután Le dijo a la Orangutana Termina ya tu banana Te invito a pasear el llano El Orangután Y la Orangutana El Orangután Y la Orangutana Se fueron a vacilar Al bar de la Mona Juana Se fueron a vacilar Al bar de la Mona Juana Y entre cocos y zaranas Volvieron por la mañana El Orangután El Orangután Y la Orangutana El Orangután El Orangután Y la Orangutana De pronto el Orangután Le dijo a la Orangutana De pronto el Orangután Le dijo a la Orangutana Termina ya tu banana Te invito a pasear el llano Ocho molitos se fueron de paseo Ocho molitos se fueron de paseo Haciéndole muertas al cocodrilo A que no me atrapas 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 Quien el cocodrilo muy hambriento Quien el cocodrilo muy hambriento Da un paso muy despacio Y WAAA asusta a uno Y WAAA asusta a otro Igual me asusta a uno, igual me asusta a otro ¿Y cuántos monitos quedan? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis monitos se fueron de paseo Haciéndole muecas al cocodrilo Aquí no me atrapas, aquí no me atrapas Aquí no me atrapas, aquí no me atrapas Aquí no me atrapas, aquí no me atrapas Y el cocodrilo muy malvado Y el cocodrilo muy malvado Da un paso muy despacio Da un paso muy despacio Igual asusta a uno, igual me asusta a otro Igual me asusta a uno, igual me asusta a otro ¿Y cuántos monitos quedan? Uno, dos, tres, cuatro Cuatro monitos se fueron de paseo Cuatro monitos se fueron de paseo Haciéndole muecas al cocodrilo Haciéndole muecas al cocodrilo Aquí no me atrapas, aquí no me atrapas 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 Y el cocodrilo muy malvado Y el cocodrilo muy malvado Da un paso muy despacio Da un paso muy despacio Igual asusta a uno. Igual asusta a otro. Igual asusta a uno. Igual asusta a otro. ¿Y cuántos monitos quedan? Uno, dos. Dos monitos se fueron de paseo. Haciéndole muecas al cocodrilo. ¡A que no me atrapas! 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 Y el cocodrilo muy malvado. Da un paso muy despacio. Igual asusta a uno. Igual asusta a otro. Igual asusta a uno. Igual asusta a otro. ¿Y cuántos monitos quedan? ¡Cero! ¡A que no me atrapas! 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 ¡Asusta a uno está en la cocina! ¡C没 culpa, pon la comida por mí! ¡A la comida! ¡A la comida! ¡A que no me atrapas! ¡A la comida! ¡A que no me atrapas! ¡A la comida! Te voy a enseñar que debes bailar Como baila el sapito dando brinquitos Tú debes buscar con quien brincarás Aunque tú estés solito tú puedes brincar Para abajo, para abajo giras y giras siempre para abajo Más abajo, más abajo si ya estás listo podemos comenzar Vas para adelante, más un poco más Vas para adelante y luego para atrás Ahora para un lado, para el otro lado das un brinco alto Vuelves a empezar, te voy a enseñar que debes bailar Como baila el sapito dando brinquitos Tú debes buscar con quien brincarás Aunque tú estés solito tú puedes brincar Para abajo, para abajo giras y giras siempre para abajo Más abajo, más abajo si ya estás listo podemos comenzar Vas para adelante, más un poco más Vas para adelante y luego para atrás Ahora para un lado, para el otro lado das un brinco alto Vuelves a empezar, te voy a enseñar que debes bailar Como baila el sapito dando brinquitos Tú debes buscar con quien brincarás Aunque tú estés solito tú puedes brincar Te voy a enseñar que debes bailar Como baila el sapito dando brinquitos Tú debes buscar con quien brincarás Aunque tú estés solito tú puedes brincar